Vamos a leer este casito clínico. Un paciente de 25 años sin antecedentes de interés acude a su consulta para presentar molestias precordiales intermitentes, a veces prolongadas, que no son claramente opresivas y que en ocasiones se modifican con la respiración y los movimientos. La exploración física es anodina, salvo que en la auscultación cardíaca se pone de manifiesto un clic menos sistólico con un soplo suave celestisólico. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? A. Estenosis aórtica. B. Insuficiencia vitral. C. Insuficiencia aórtica. D. Prolapso de válvula vitral. E. Insuficiencia tricuspidia. Mujer joven que tiene molestias como que está y no está. A veces uno puede pensar que está fingiendo. Pero los signos sí. No puede fingir un soplo telesistólico. No puede fingir un clic mesosistólico. Entonces acá, ahí va las posibilidades. ¿De dónde me voy a agarrar? De que es un soplo telesistólico. ¿Cuál es la causa del soplo telesistólico? ¿Ven? Fácil. Por el lapso de válvula mitral. ¿Y qué otra cosa destaca? Clic mesosistólico. Y el cuadro clínico es tal cual. Mujer joven con molestias, inespecíficas, leves en el precórdio. Y el soplo es de insuficiencia mitral. Esto lo vamos a pasar. Indique la asociación correcta entre el soplo y la patología que produce. El soplo de graja de estil no se ve en hipertensión pulmonar. S, insuficiencia pulmonar. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia pulmonar? Es un soplo protodiastólico, aspirativo. El soplo de Gibson, persistencia de conducta arterial. Eso sí es verdadero. ¿Este soplo cómo se llama? Se llama soplo continuo. Aparece en primer ruido y termina en primer ruido. Este soplo continuo es de PCA. ¿Y cómo se llama? Soplo de Gibson. El soplo de Austin Flynn, ¿se acuerdan de Austin Flynn? Este soplo que va acompañando al soplo de insuficiencia aórtica. Acá está el soplo de insuficiencia aórtica, es un protodiastólico, aspirativo. Y aparece un soplo mesodiastólico. ¿Alguien sabe por qué se forma el soplo de Austin Flynn? Este soplo de Austin Flynn es un soplo de estenosis mitral. ¿Qué quiere decir? Que además de insuficiencia aórtica, ¿hay estenosis mitral? ¿Orgánica? No, no es orgánica, es funcional. Sucede que hay tal aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, por el regreso a la sangre de la aorta, que dificulta el pasaje de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso genera una turbulencia, como si fuera una estenosis mitral. Este soplo de Austin Flynn, soplo de estenosis mitral funcional. El soplo de Karim Kuhn, esto lo vemos en fibra aromática. Y el soplo de Stirling, soplo funcional. Esa es la ley de Stirling, a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor contracción, hasta un punto determinado. Esta es la ley de Laplace, pregunta de todos los años. Entonces, Stirling que ve, Stirling que evalúa, precarga. Laplace que evalúa, poscarga. Poscarga, o sea, la tensión en la pared del ventrículo, para asegurar un volumen sistólico de eyección adecuado, esa es la poscarga. Entonces, es directamente proporcional a la presión intraventricular, al radio del ventrículo, e inversamente proporcional al grosor de la pared. En otras palabras, Si hay un paciente que está presentando incremento de la poscarga, ¿qué hace el ventrículo para compensar eso? Se hipertrofia. Para dividir la poscarga, ¿qué hace el ventrículo? Se hipertrofia. O sea, la hipertrofia es un mecanismo de defensa inicialmente, un mecanismo compensador. El enunciado, La fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca es proporcional a su longitud inicial. Corresponde a la ley de Stirling. Frank Stirling. ¿Qué podemos decirle además? De repente hay que tomar nota de la... Lo que me interesa de esto. El efecto Bohr. El efecto Bohr, propiedad de hemoglobina, que es APH ácido, o más ácido, ¿Qué pasa con la curva de disociación o ciclo de hemoglobina? ¿Aumenta la afinidad o disminuye la afinidad? Y cuando el pH es más ácido, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Más ácido, hacia la derecha. Y ahí, hay menor afinidad con el oxígeno. Hacia la derecha. Yo me acuerdo de eso porque hay una hemotecnia que dice la acidez de Lourdes para los de la derecha. Acidez, la derecha. Y más ácido la que está con alas, más ácido. La ley de Stirling explica bien los fenómenos cardíacos de... Buenas preguntas. Definitivamente de... Precarga. ¿Bien? Y la ley de Laplace. Esas son preguntas de todos los años. Explica razonadamente los fenómenos de la... Postcarga. Sí. Puntual. ¿Cuál de los siguientes... Esta es una buena pregunta. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular es falsa? Vamos a ver, una por una. Clips de apertura. ¿En protocístole? Sí. ¿Está bien? Llenado de circular rápido. ¿Te hace ruido? Claro. Incremento del llenado de circular rápido. Sí. Esta es una pregunta independiente. La letra C es una pregunta independiente. Bueno, la pregunta. Los hombros que aumentan la inspiración. ¿Cuáles son? ¿Los del lado derecho del corazón? ¿Sí? ¿O los del lado izquierdo? Sí. Pues son los del lado derecho. Claro. Los hombros que aumentan la inspiración son los del lado derecho. ¿Estenosis o insuficiencia? Tricuspide. Insuficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo explicamos con la... Esto de... Con este... Con lo que hizo Don Luz y Magna. Todo se explica ahí. ¿Por qué la insuficiencia mitral aumenta en inspiración? ¿Por qué? ¿Qué pasa en inspiración? Con la precarga del tipo derecho. Se incrementa. El corazón derecho chupa. Succiona sangre. Entonces, se aumenta la precarga del tipo derecho. Si el tipo derecho se está dilatando, ¿va a regresar más sangre a la aurícula derecha o no? Sí. O sea, si hay una insuficiencia mitral, regresa más sangre, genera más turbulencia y aumenta el soplo. ¿Cómo se llama ese signo? Se llama el signo de Rivero Carvalho. En inspiración, regresa, aumenta la precarga del tipo derecho y regresa más sangre a la aurícula derecha, Rivero Carvalho. ¿Puede? Aumenta la intensidad del soplo. En inspiración, falso. Es del lado derecho. Arrastre presistólico. Ritmo sinusal. Arrastre presistólico. Eso también se llama reforzamiento presistólico. Reforzamiento presistólico. ¿Está indicando el ritmo sinusal? Claro. Porque en una estenosis mitral, en una estenosis mitral, así como hemos visto, en insuficiencia óptica, ¿qué soplo acompaña al soplo de insuficiencia óptica? El de Austin Fleet. Estenosis mitral funcional. ¿Qué soplo acompaña al de la estenosis mitral? Esto. Soplo presistólico. ¿Y por qué se genera ese soplo presistólico? Porque hay mayor contracción de la aurícula izquierda. Entonces, si yo tengo un paciente con estenosis mitral y que tiene arrastre presistólico o soplo presistólico, yo puedo decir que hay contracción en la aurícula y existe onda P o no. Sí, que existe onda P. O sea, que es que no está. Pero si veo un paciente con estenosis mitral que tenía soplo presistólico y luego lo pierde, que puedo pensar que ya no hay contracción auricular y que es asociado a una fibrilación auricular. O sea, eso también es pregunta independiente. Entonces decíamos, cuando hay fibrilación auricular, ¿qué desaparece? La contracción auricular. O sea, en este A, ¿el paciente tendrá onda A del pulso venoso? No. ¿El paciente tendrá soplo presistólico? No. Porque todo depende de lo mismo, la contracción auricular. ¿Onda A del pulso venoso yugular origina el cuarto ruido? Sí. Entonces, ¿cuál es falso? La T. Precarga y poscarga hemos conversado precarga en la distensión de la cámara depende del retorno venoso y de la distensibilidad del miocardio. Poscarga depende de todo lo que se oponga, depende en parte a lo que se opone a la salida de la sangre del ventrículo. ¿Qué se opone a la salida? De la aorta se llama impedancia. A niveles arteriolas se llama resistencia periférica. También va a depender del diámetro del ventrículo y de la contractibilidad miocardia. Estas son las últimas señales de la falsa con respecto a la precarga. Se rige por la ley de la plaza o sea, ahí está la respuesta. Con esas campanadas se sienten más purificados, como si hubieran un convento lo hagan salir más renovados espiritualmente. ¿Cuál es la siguiente causa un aumento de precarga ventricular izquierda? Aumento de la precarga. Disminución del volumen diastrólico que termina falso. Aumento de la presión diastrólica final tensa. Aumento de la presión diastrólica final. Tenemos precarga y poscarga. ¿Cómo está la precarga en difusión sistólica? Va a estar aumentada y la poscarga también va a estar aumentada. En difusión sistólica aumenta la precarga es por eso que se dilatan las cámaras cardíacas el choque punta se desplaza y aumento también de la poscarga. En cambio en difusión diastrólica disminuye la precarga. Es por eso si tiene un paciente con infusión cardíaca con difusión diastrólica ¿qué no le pueden dar? ¿Qué hay que evitar? El tratamiento de infusión cardíaca diurético y vaso y las dobles porque si no van a deprimir más la precarga y pobre paciente pero mejor no darle diuréticos de ASA mejor no darle vaso y las dobles para no deprimir más la precarga. Acá un par de palabras ¿existe la infusión cardíaca asintomática? Sí. ¿Cómo es posible que si disminuye el gasto cardíaco el paciente se mantenga asintomático? ¿Por qué? Porque hay mecanismos compensadores y hay mecanismos que regulan a los compensadores lo vemos rápidamente para que se produzcan los síntomas la presión diastrólica final tiene que incrementar ese es el requisito incrementa la presión diastrólica final da lugar a los síntomas ¿cómo va el mecanismo compensador? ¿cuál es el mecanismo compensador que disminuye la presión diastrólica final? Dilatación del ventrículo la dilatación es un mecanismo compensador hemodinámico pero se puede sobre dilatar y puede llevar a una carropatía dilatada ¿cómo tratar de impedir eso? mediante la hipertrofia ventricular entonces mientras que hay un equilibrio entre el mecanismo compensador dilatación del ventrículo entre el mecanismo regulado hipertrofia no aparecen los síntomas cuando se produce un desequilibrio aparecen los síntomas estos esas variables recién aparecen a finales de los 90 cuando los norteamericanos empiezan a publicar el uso de beta bloqueadores e incidencia cardíaca los artículos el uso para óptico de los beta bloqueadores e incidencia cardíaca todo un boom eso es historia de la medicina eso lleva en su curso historia de la medicina todo un boom y la explicación era porque no todo es falla de bomba también hay un juego de mecanismos compensadores y reguladores periféricos eso es lo que vimos en la lo que va a estar alterado son el sistema receptor ¿cuál es la relación normal? 8 beta 1 y 1 beta 2 esa es la relación la insidencia cardíaca de esta relación disminuye a 4-1 era 8-1 luego es 4-1 ¿qué pasó? disminuye la sensibilidad de los beta 1 y aumenta disminuye el número disminuye el número de los beta 1 y disminuye la sensibilidad es como cuando a la doctora o sea la doctora Mariela la doctora Mariela no es una pregunta académica es una pregunta de la vida misma Mariela Mariela tú que eres una chica tan popular tan querida ahí en la Ricardo Palma debes tener me imagino muchos admiradores que te buscan te acostan te regalan auxilio de chocolate pero hay más que otro que ya es un acoso total por todo por el país por todo lado ¿qué haces con él? ¿qué haces con él? acá tú eres una una chica así aguerrida pero pero si fueras tímida ¿qué harías Mariela? te esconderías claro te esconderías eso eso mismo hacen los beta 1 están bombardeados por las catecolaminas hay un incremento de catecolaminas endógenas ante este bombardeo ¿qué hacen los beta 1? te esconden disminuye su densidad lo primero y disminuye su sensibilidad menos número y menos sensible a las catecolaminas los beta 2 ¿cuál es el papel de los beta 2? ¿es inotrópico positivo o inotrópico negativo? es inotrópico negativo a diferencia del beta 1 entonces lo que les contaba el uso de los beta bloqueadores para la depresión cardiaca que fue un boom porque son inotrópicos negativos ¿cómo se iba a usar para la depresión cardiaca? la cuestión es la siguiente este mecanismo de disminución de la sensibilidad y del número de los beta 1 se llama infrarregulación entonces vieron que los beta bloqueadores producían una resensibilización de los receptores beta 1 que los beta bloqueadores producen lo que se llama superregulación y están justificados por la tanta depresión de la 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 depresión es un medicamento que se usa en la simulina cardíaca clase funcional 4 estadio B cual es un inotrópico que también produce una superregulación ¿cómo se llama? se llama dobutamil superregulación tenemos acá lo que ya hemos visto en el EKG acá en una estenosis mitral crecimiento de la aurícula izquierda no perdón acá de la aurícula izquierda y por encima de la arteria pulmonar dilatación es como el signo del 3 que está indicando hipertensión pulmonar y dilatación de la aurícula izquierda acá tenemos el crecimiento auricular izquierda en este lado está la aurícula derecha arco inferior derecho cuando vemos el corazón en punta ¿qué sugiere? el corazón en punta es hipertorio de ventrícula derecho y en el EKG es resaltas en B1 lo que ya hemos conversado y ahí tenemos ya la dilatación de la aurícula derecha una cosita que quiero preguntarle hemos visto que la en la segunda causa de EPA de frilación auricular está la estenosis mitral ¿de acuerdo? entonces para que se produzca para que la estenosis mitral produzca frilación auricular yo supongo que se da cuando compromete el lado derecho cuando hay dilatación de la aurícula derecha ¿no? porque la aurícula derecha está en el nodo sinusal esa dilatación de la aurícula derecha original que deje funcionar pero no es así basta que haya dilatación de la aurícula izquierda para que se produzca frilación auricular ¿por qué? ¿qué tiene que ver la aurícula izquierda con el nodo sinusal? entonces ahí tienen que aplicar lo que han aprendido en embriología que tienen un mismo origen por lo tanto siguen unidos toda la vida lo que ocurre en la aurícula izquierda va a repercutir en el nodo sinusal es por eso que para que haya dilatación auricular en el nodo mitral no es necesario que haya dilatación en la aurícula derecha aquí tenemos la hipertensión la presión material del gasto cardíaco por resistencia periférica y el gasto cardíaco por volumen sistólico por frecuencia cardíaca vamos a ver rápidamente los mecanismos que llevan a la hipertensión primaria y de ahí se desprende cuáles son los antihipertensivos de elección tiene aumento de volumen plasmático por eso se usa yacido aumento del gasto cardíaco por eso es de primera elección beta bloqueadores aumento de resistencia vascular sistémica por eso son de elección calcio antagonista y aumento de la renina por eso son de elección yeca o arabo de ahí viene de los cuatro mecanismos fisiopatológicos se desprende los antihipertensivos de primera línea ahora nosotros estamos revisando ahora el octavo reporte pero está un poco así completo pero hay que utilizarlo de la mejor manera para un paciente adulto mayor vamos a hacer un ejercicio adulto mayor ¿cuál de los mecanismos predomina? ¿y qué le indica? la resistencia natural sistémica claro pues son de elección los calcio antagonista pero acá hay algo paradójico ¿cómo está el volumen plasmático de un aumento mayor? está disminuido sin embargo hay una buena efectividad de dosis bajas de las que harían una cuestión paradójica vamos ahora raza negra ¿cuál mecanismo predomina? ¿aumento por el plasmático? sí por eso está indicado las y así y el otro aumento de la resistencia vascular sistémica por eso está indicado los calcio antagonistas pero la pregunta de examen es de los dos ¿cuál es más efectivo? ¿diuréticos o calcio antagonistas? y la autora se humana no todavía me está contando la respuesta calcio antagonista son más efectivos ya se verá cuando se ve el triunfo cuestiones cuestiones puntuales si yo hago el diagnóstico de hipertensión secundaria porque tiene menos de 30 años de paciente porque no responde al tratamiento porque los niveles de presión son muy altos esto yo voy a secundaria para sospechar de causa de esta renal hiperadustralismo primario el paciente que presenta debilidad de las piernas ¿cuál es la prueba de screening? pedirle potasio si tiene un potasio disminuido ni hablar grande trabajo para hiperadustralismo primario si sospecho el cuchi creo que paciente con obesidad morbida que tiene eritema rubicunda etcétera prueba de despistaje ¿qué les pido? ¿cortisol a las 8 de la mañana o cortisol libre en orina 24 horas? pregunta examen ¿qué les pido? ¿manuel? ¿qué les pido? ¿el gorina? claro ¿por qué? porque hay un 30% que el cortisol a las 8 de la mañana es normal lo que no tiene pierde cortisol y gorina de 24 horas hiperadustralismo ni hablar coartación de la hora esos pacientes que vienen por síncope pacientes jóvenes y encontramos la presión por las 9 ¿qué le va a guiar este diagnóstico? la gran disminución de los cursos femorales esto sería más o menos lo que hay que pedir ante la sopecha hiperaturalismo comparar el secundario versus el primario bien la actividad en nivel plasmático está aumentado solo en el secundario la dos cirugas en ambos y esto es lo más importante la relación aldosterona renina ¿dónde va a ser mayor? en el primario son las últimas Kike creo que ya si sospecha de feo cromocitoma cuando el paciente viene por crisis hipertensiva cada rato y tiene manifestaciones adrenérgicas y tiene ojo hipotensión ortostática feo cromocitoma ¿cuál es la prueba del hospital? metaneprina o el BAN ¿ah? el BAN ya es historia de la medicina es metaneprina metaneprina de la uva ya son las últimas fármacos que están los tiempos gracias hombre adulto mayor autogenario con el decedente personal de IMA hace 6 meses con fracción de eyección de ventrículo izquierdo 30 casi tiene una disfunción sistólica severa tiene diabetes tipo 2 y piensa renal una creatina 1.7 el tratamiento habitual incluye pieca diurético de asa beta bloqueador y ¿esto qué es? ¿esplea renona qué es? ¿diurético? ahorro de potasio acude a emergencia por síntomas generales y diarrea o sea una intercurrente la presión está la diastólica está disminuida la sistólica está digamos un poquito disminuida la frecuencia bradicárdica bradicárdica con ausencia de onda P en el caso se tiene dilación auricular y QRC ancho caramba puede ser una taquicarria o una arritmia ventricular una arritmia ventricular pero ya estoy pensando están pensando ustedes eso ¿no? que tiene diarrea si tiene diarrea la diarrea está ocasionando una es un paciente que está con tratamiento antihipertensivo ¿no? tiene tratamiento antihipertensivo eso genera una pérdida la diarrea genera una pérdida de volumen está con tratamiento antihipertensivo o sea más fácil va a ser hipotensión hace hipotensión con bradicárdia y tiene el QRC ancho ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una complicación de la diarrea hipocalemia o hipercalemia estamos hablando de no explican la cantidad el volumen de la diarrea no explican es una desventaja no explican pero la presión no indica como que se hubiera perdido mucho volumen considerado que estaba recibiendo antihipertensivo entonces yo pensaría que más bien esto el QRC ancho va con la IRC entonces ahí aplicamos la neumateng la neumateng de hipercalemia ¿cómo es? la neumateng de sensual que dice la T se para cuando T picuda la T se echa y el QRC se abre vamos a tener primero primero ondas T picudas cuando es hipercalemia leves cuando es moderada te planas y corre ese ancho eso me está hablando de una hipercalemia por lo menos moderada entonces ¿cuál de las siguientes alteraciones siriéndose tendría que encontrar hipercalemia puede ser hipercalcemia hipercalcemia tiene que ver con el QT cuando hipercalcemia es QT corto y hipocalcemia QT largo hipocalcemia parecido a hipocalemia hipernatremia no va hipercalemia no va definitivamente esto es hipercalemia una cosa que quiero que recuerden que yo lo repito y acá está en este enunciado cuando tengo un paciente con ERC y ERC severa ERC ya grado 4 o 5 y llega a emergencia si este paciente por descompensación está llegando a emergencia fíjense en una cosa está haciendo hipotensión y cuando hay hipotensión ¿qué debe suceder con la frecuencia? debe incrementarse en este caso no se incrementa ¿por qué? porque está recibiendo beta bloqueado pero olvídense el beta bloqueado imagínense que no está recibiendo nada de esto si ve un paciente con ERC avanzado y que tiene hipotensión pero sin laquicardia y con laquicardia el diagnóstico es hipercalemia severa más de 8 y tiene que actuar porque si no el paciente va a ser una taquicardia ventricular y va a entrar en asistoria y ahí nomás queda los buenos internos yo estoy reconozco mi hombre y doy que rindo mi homenaje a los buenos internos porque los buenos internos permiten salvar vidrios en un hospital eso hay que reconocerlo pero los buenos internos pienso que la diminución de la mortalidad en el hospital depende mucho de los internos y de los residentes eso a no dudar pero de los buenos no los que se van a la almuerza ni ahí se van me piden almuerzo para ir ya son las últimas cuál es la siguiente afirmación creo que es la última cuál es las afirmaciones respecto al diurético furosemida es incorrecta es la última aumenta la secreción renal de magnesio y calcio ¿qué tal? C inhibe el transportador sodio, potasio cloro en el túbulo proximal no es en el túbulo proximal ¿dónde es? en el asa de género gruesa ascendente en el proximal actúan los inhibidores de la anidraza carbón acepta solamente ¿estoy la vez falsa? la dos 3 sigue actuando aún cuando el aclaramiento de creatina cae por debajo de treinta claro si la depuración está por debajo de treinta los únicos diuréticos que siguen actuando son los de acida y los de acida ya no con la excepción de uno que ya no se usa meto la zona meto la zona así actuaba debajo de treinta ¿puede producir ¿produce hiperpotasevia? no al contrario o sea que acá hay dos respuestas para ejercer su opción debe ser excretada por el túbulo proximal ¿cómo es que la furosemida pasa a los túbulos renales por filtración o por excreción como acá dice o secreción por filtración no porque la furosemida va unida al albúmino y la albúmina se filtra por trazas nada más ¿cómo es que pasa al túbulo? por excreción secreción es el mejor término a nivel del túbulo contorneado proximal entonces en esta pregunta hay dos alternativas pero la clave es esta pero esta acá no es correcta solo que había un error debería ser esto en el asa pureza escenina acentera así 2 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2